Hola, buenos días. Hoy vamos a hacer unas migas, migas sevillanas, porque hay muchas clases de migas que se hacen en varias regiones, pero bueno, yo os voy a enseñar las migas que hacía mi madre. En esta ocasión las hacía mi padre, nos las preparaba para todos. Os voy a decir los ingredientes. Echamos una cabeza de ajos, serán seis o siete ajos sin pelar. Tengo, porque aquí somos diez personas, entonces, bueno, que sea abundante. Dos chorizos y bacon, tocino y pato. Os voy a enseñar cómo lo voy a hacer. Tengo aquí siete o ocho cucharadas de aceite de oliva en una sartén. Voy a freír los ajos y os voy diciendo cómo voy haciendo. Vale. Bueno, ya tengo el aceite caliente y vamos a freír los ajos. Esto va, primero se fríen los ajos y una vez que estén fritos, los sacamos a un plato. Vamos a dejar que se fría y os voy diciendo. Bueno, se están friendo los ajos. En tanto, tengo aquí el bacon. Ahora lo pongo para que veáis cómo lo estoy haciendo, que se parten trozos pequeños. Frio los ajos y os voy diciendo. Los ajos. Los ajos ya están fritos. Entonces, ahora... Ay, que acaba de pasarle un ángel. Partimos esto en trocitos pequeños, eh. Mirad. Lo partimos así, en trocitos pequeñitos. Y una vez que esté todo el bacon o tocino partido, tiene que ser fresco, eh. Nada de ahumado ni nada fresco, que es más bueno. Una vez que esté todo, todo partido en cuadritos, os voy diciendo. Está... Mirad, mirad, niñas. Está partido el bacon en trocitos pequeños. Lo voy a freír. Y una vez frito, esto va frito por tiempos. Primero el ajo, después el tocino o el bacon. Y a continuación, sacamos el tocino o el bacon y creímos el chorito. Os voy diciendo. Bueno, ya veis que ya está frito el tocino. Lo apartamos, eh. Lo apartamos en un plato. Y después, he hecho el chorito. Os voy diciendo. Bueno, ahora por último, el chorito. Lo primero, los ajo. Después el tocino y el último, el chorito, porque como suelta ya es más grasina, más, más grasa. Entonces, el chorito. Una vez que esté frito, lo aparto para el plato este, que esté todo junto, eh. Y parto el pan. Que es muy importante, muy importante, porque unas migas sin pan no son migas. Os voy diciendo. No hay que freírlo mucho, que no queme, eh. Bueno, ya veis, eh. Que quede, que quede sueltino, que no esté achicharrado. Lo voy a sacar y parto el pan. Bueno, es una horgaza de pan, eh. Primero, lo vamos partiendo poco a poco, eh. Trozos pequeñitos, eh. Así. ¿Veis? Y os voy a meter acá en este bol, porque después he hecho agua. Os voy diciendo. Bueno. Esto es una chapata, es pan de horgaza. Eh. Eché una y media, porque tampoco tienes que echar mucho. Una vez que esté partido, para humedecerlas, echamos agua. ¿Eh? Este es el pic de las migas. Hay que humedecerlas. Eh. Dejamos aquí. Que se desblandezcan, que cojan el agua. Eh. Hacemos así. Tienen que coger el agua. Cuanto más agua echéis, peor, porque una vez que vayamos a freírlas, tarda más. Porque tiene que quedar, como todavía no está del todo, vamos a echar otro poquito de agua. Así. Que queden blanditas. Eh. Que queden todas. Así. Que queden remojaditas. Remojadas. ¿Vale? Así. Echamos otro poquito. Así. Todo poco a poco. Hasta que veamos que queden así. Entonces, como ya están. ¿Veis? Ya están todas remojadas. El pan. Lo dejamos ahí que repose unos cinco minutos. Y volvemos a echarlo al perol que tenemos con el aceite que freímos. Los ajos. El tocino. Y el churizo. El pan ya está humedecido. Me preguntaban aquí. ¿Cuánto echamos de agua? Y como os digo yo, lo que pida. Mirad cómo queda el pan. ¿Visteis? Humedecido. No aguaba. ¿Eh? Entonces ahora echamos al perol. Echamos al perol. Aquí. Y ahora llega el trabajo. Darle vueltas. Vamos dando vueltas. ¿Eh? Tiene que quedar desmigado. Por eso se llaman migas. Y damos vueltas. Aquí así. Con mucha tranquilidad. Con mucho amor. Podemos cantar si queréis. ¿Eh? ¿Y se puede bailar las migas? Sí. No, pero son muy ricas esas migas, ¿eh? Bueno. Seguimos así. Esto igual tardamos media hora, ¿eh? En hacerlo. Revolver, revolver y revolver. No voy a estar aquí que me veáis revolver y revolver. Pero os digo el tiempo. ¿Vale? Bueno, y sigo revolviendo las migas. Llevo ocho minutos revolviendo. Así. ¿Eh? Sin parar. Pero veis como ya van quedando sueltitas. Sueltes. Así. Ahora solamente me falta cantar una sevillana. ¿Eh? ¿Canto una sevillana? O sea, como... Cuidado. Cuidado, por favor, por favor. Estoy grabando. Así que venía aquí una niña y estoy grabando. Digo, espera. No es porque no se le vea, sino porque después me pide derechos de autor. ¿Eh? Así. Hay una sevillana que no me cantaba mi madre porque... No, una nana. Ala, ahora en la otra está así. Bueno. Esta niña chiquita no tiene cuna. Su padre es carpintero y le hará una. Esta niña chiquita piel de canela. Su madre le susurra, su madre le susurra, pa' que se duele más. Ea, 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 ea. Ea, ea. Bueno, sigo revolviendo. Lleva 20 minutos aquí revolviendo, cantando de vez en cuando, para que la comida salga bien, con amor. Entonces ahora, tengo aquí el plato. Ahora lo echamos todo junto. Con el chorizo, los ajos, el bacon. Lo mezclamos todo. ¿Eh? Echamos bien el... Exactamente. Echamos todo ahí. Y mezclamos. Mezclamos y revolvemos. ¿Eh? Mezclamos. ¿Eh? Ya veis que los ajos van enteros. Después el que no le guste, hay gente que le guste comer el ajo crudo. Bueno, crudo no, porque este está frito. Entonces ahora, ¿veis qué buena pinta? Tienen las migas. Y mezclamos todo. Durante 10 minutos. Bueno, pues ya están. Estuvieron después de echar todo, todo el compagno, como se suele decir, el tocino, los ajos y el chorizo. 10 minutos más y ya están. ¿Visteis? ¿Qué buena pinta? Muy bien. Pues ya están las migas. Las migas se suelen servir así en el perón. ¿Eh? Y si no, ¿eh? Pues cada uno coge o se pone encima de la mesa, ¿eh? Como si fuera carne asada o cualquier otro plato. Y cada uno se echa en el plato lo que quiera. ¿Vale? Bueno, pues nada. Como se suele decir, muchísimas gracias. Y hasta la próxima receta. Vamos a tener unas vacaciones ahora de Semana Santa, pero después de Semana Santa volvemos con otra receta. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias.